Continuando con la idea de conocer diferentes herramientas y sitios que nos permiten tener acceso a la información científica y académica, es decir, el acceso abierto en el marco de la ciencia abierta, queremos presentar con este videotutorial un sitio web que es muy interesante. Es un sitio web que se creó para que los diferentes autores, sean estudiantes o profesores, antes de publicar piensen cuál es el mejor lugar para hacerlo, es decir, la mejor revista, la mejor editorial de acuerdo a la pertinencia, sea por su tema disciplinar, sea por el tema mismo en que se quiere publicar, etc. Muchas veces se publica por inercia, porque otros colegas o estudiantes lo hacen, porque es el sitio que conocemos o la revista o la editorial que conocemos, porque nos cobran menos, nos cobran más, por diferentes razones, pues publicamos muchas veces, pero hay veces se nos olvida que esto debe ser un proceso de conciencia, de mirar qué es lo más pertinente, y para eso se ha creado este sitio. Este sitio se ha creado pensando en fortalecer la decisión de los autores de dónde publicar. El sitio se denomina Think, Check y Submit. Tiene su versión en español, y eso es lo que les vamos a presentar en este momento, para que antes de publicar sigan los pasos que este sitio nos recomienda, y así sepamos elegir la mejor revista o la mejor editorial. Lo primero que nos dice en este proceso es la fase de pensar. Entonces, lo primero nos presentan unas preguntas y unas variables como para que vamos haciendo un proceso de ir seleccionando. Están viendo su investigación en una revista confiable. Es esta revista indicada para su trabajo. Nos hacen dos preguntas, es decir, saber si la revista es confiable, si no es una revista predatoria, si está indexada o no, si está en acceso abierto o no. Pero también la segunda pregunta es, si es la indicada para nuestro trabajo. Porque algunas revistas prefieren unos temas que otros, unos tipos de investigación que otros, incluso prefieren autores de ciertos países que otros, etc. Y tener toda esa información hace que seleccionemos la mejor revista, la más indicada para nuestro trabajo y no perdamos tiempo ni nosotros ni las mismas revistas a las que lo enviamos. Cada vez más, por ejemplo, sigamos con el pensar. Nos da unas variables. Cada vez más investigaciones se publican a nivel mundial. Nuevas revistas académicas científicas son creadas cada semana. También ha aumentado las noticias sobre malas prácticas y engaño de las editoriales. Puede ser desafiante encontrar guías que estén actualizadas cuando se trata de elegir dónde publicar. Entonces, tener esas preguntas nos lleva al primer lugar. ¿Dónde es lugar? ¿Dónde puede estar seguro que la revista que está considerando es la adecuada para su investigación? Entonces, nos lleva a pensar, pues, cómo, bueno, esos procesos. Si ingresamos a este primer proceso, el sitio nos muestra, bueno, pensar qué tenemos que pensar. En ese pensar nos lleva a estos fases. Después nos dice, revise. Y viene un proceso más amplio. O sea, si tenemos las preguntas de dónde publicar, dónde es el lugar, en este proceso ya nos lleva a preguntas más concretas y nos empieza a mostrar lugares donde podemos hacer esa selección. Algunos de esos lugares son algunas de las herramientas y aplicaciones que hemos visto, estoy viendo en los tutoriales anteriores. Entonces, en ese revisar nos hace preguntas como las siguientes. Usted o sus colegas conocen la revista. Ha leído antes algún artículo de esa revista. Es fácil encontrar los últimos artículos de la misma. Es decir, si hay una trayectoria. Puede indicar y contactar fácilmente la editorial. Es decir, están los datos cuando se ingresa al sitio de esa editorial. Están los datos claros. La revista es clara respecto al tipo de revisión por pares que utiliza. Recordemos que lo que busca este sitio es tratar de evitar publicar sobre todo en revistas predatorias. Vamos a obtener un tutorial que nos va a explicar qué son las revistas predatorias y cómo evitarlas. Están los artículos indexados en servicios que se utilizan. Es decir, cuál es el nivel de indexación de visibilidad que tendría esa publicación. Si está en WebSign o Scopus o si está en Cielo o Redalic. Entonces, esto nos lleva a conocer, pensar si esta revista donde queremos publicar está en estos sitios o si está a nivel de libros. Si está en Doha, el sitio de directorios de libros o si lo encontramos en el repositorio institucional a nivel de libros. Es decir, pensar dónde esa editorial podemos encontrar. Son claros con los costos de publicación. Es decir, si cobran APC o no cobran APC por el lado de las revistas principalmente. O si es a nivel de editoriales, si se pagan derechos de autor o no se pagan derechos de autor. Si queda el material en acceso abierto o no. Entonces, es tener cuidado también. Si hay un comité editorial reconocido y se sabe que participan en él. Y finalmente, si la editorial, sea la revista o el libro, es miembro de alguna entidad reconocida. Aquí nos mencionan a COPE, que es la institución que vela por la ética en la comunicación científica, la principal institución. Si ingresamos allí, nos dicen diferentes guías para eso. Mencionan, por ejemplo, Doha. Si está esta revista que estamos queriendo y es de acceso abierto, aparece en Doha. Recordemos que Doha hace un proceso de depuración, pero también nos menciona, en el caso de América Latina, a cielo y realí. Es decir, es importante cuando hacemos este proceso, primero pensar dónde queremos publicar, por qué, pero ya empezar a revisar, como dice aquí, revisar es clave. Porque utilizando las diferentes herramientas que hemos visto en este tutorial, podemos responder esa parte. Es decir, confirmar si la revista o la editorial que estamos buscando nos lleva como al mejor lugar. Y finalmente, si hemos hecho los dos procesos anteriores, vendría este. Y es, si la respuesta a la mayoría de las preguntas de la lista anterior es sí, entonces ya sí puede ser el proceso de envío. Entonces, complete la lista de verificación y envíe su artículo, solo si está confondo en responder sí a la mayoría de las preguntas. Usted tiene que estar seguro de que la revista que ha elegido tendrá un perfil adecuado para sus pares, mejorando tanto su reputación como sus posibilidades de ser citado, es decir, si es la revista pertinente. Publicar en la revista indicada para su investigación mejorará su perfil profesional y lo ayudará a progresar en su carrera. Es decir, si publicar allí te da un mejor nivel académico o llega pues al público adecuado. Su trabajo debería ser indexado o archivado, siendo fácilmente descubrible. Es decir, si no solo es publicar en una revista conocida, sino ya viene una decisión clave y es esa revista está en acceso abierto o no está en acceso abierto. Si esa revista cobra APC o no APC, vale la pena invertir en ese APC, cuál es el valor de ese APC. Si esa revista cobra APC y está en cierto cuartil o en cierto nivel, no será que podrá haber otra revista en el mismo nivel que cobre menos. Usted debería pensar una experiencia de publicación profesional o también podría ser que ese trabajo quiere más bien lo que se llama la autopublicación, colocarlo en un repositorio temático que permite esa publicación, hacerlo más bien como preprint porque es importante hacerlo rápido y más bien pensar luego el proceso de publicación formal, etc. La invitación, en síntesis, es a que aprovechemos este sitio web. Este sitio web nos lleva a responder la pelu grunta y es voy a publicar qué pasos previamente debo seguir. Y ese es el propósito que tiene este sitio. Tiene su versión en español, pero también lo tiene en otros idiomas y podemos encontrar diferentes materiales que nos llevan y experiencias a tratar de responder esa pregunta.